Música 1972, Colegio Lasalle de San Ildefonso. En aquel entonces un grupo bastante numeroso de alumnos contábamos con 12 años y teníamos un profesor de geografía llamado Don Carmelo Brito un grandísimo colaborador y voluntario de la Cruz Roja, de Santa Cruz de Tenerife y nos propuso que hablásemos con nuestros padres a ver si los viernes, después de la sede de la tarde nos permitían ir a la sede de la Cruz Roja donde hoy en día se mantiene en la calle San Lucas, en Santa Cruz allí íbamos a realizar actividades y algún gesto voluntario hacia la Cruz Roja y fueron muchos los padres que nos permitieron acompañar a Don Carmelo en la Cruz Roja para realizar aquellas actividades y pasar unos ratos de ocio tuvimos por aquel entonces la grandísima suerte de ir a recibir a los niños de la operación Cus Ultra eran niños que venían de diferentes ciudades de toda España y se les hacía un gran homenaje porque eran niños dedicados a cuidar a abuelos enfermos padres o madres enfermos a un hermano entonces compaginaban sus clases sus estudios con el cuidado de sus familiares queridos me acuerdo cuando llegaron pues ya a comienzos del año 1973 se hizo aquel acto en el hogar escuela todavía existe el hogar escuela ya han transcurrido años y bueno la ovación fue impresionante en aquel entonces la caja general de ahorro y Montenipiedad de Santa Cruz de Tenerife pues tuvo un detalle un texto hacia todos esos niños que no solo les dio un grandísimo regalo un muy buen regalo sino también unas cuantías económicas pues desde aquel entonces empezamos nosotros a colaborar en lo que se podía con las brujas Don Carmelo pues dejó de dar sus clases y de la enseñanza pasó precisamente a trabajar en lo que luego fue Caja Canarias allí estuvo 30 años le gustaba mucho la música y tocaba el acordeón que por cierto lo tocaba muy bien el símbolo en aquel entonces de la Cruz Roja Española era la clásica Cruz Roja pero también se veía identificada por aquellas ambulancias blancas que llevaban al frente aquellas sirenas de color naranja las veíamos pasar y solamente llevaban dos destinos uno o era la Casa Socorro o era el antiguo hospital el hospital civil hoy el Museo de la Ciencia y de la Naturaleza nada más y nada menos es que 50 años después 50 años Agustín lanzaron una réplica en forma de pin que son insignias que representaban representan a lo que era la antigua ambulancia que aquí que aquí la tenemos aquí está la antigua ambulancia de la Cruz Roja a ver si la podemos ver bien de la Cruz Roja lleva en casa no guardada mucho tiempo porque son recientes pero para mí 50 años después pues que todavía se reconozca esto pues tiene un gran mérito como hemos hecho con la de la piñata la insignia de la piñata chica de Tacoronte como hicimos con lo de la ciudad de Mesa en Francia hoy vamos a hacer lo mismo con esta ambulancia de la Cruz Roja porque sabemos que la vas a llevar que la vas a disfrutar en tu personaje del carnaval ya más que conocido como el alfer cabeñano por eso hoy digamos que institucionalizamos este acto para que cualquier reflejo de que te regalamos esta insignia que seguro Agustín que llevará en nombre de lo que fue y lo que sigue siendo nuestra querida Cruz Roja muchas gracias Agustín Anolo muchas gracias a ti una vez más me demuestra que es un gran amigo porque cederme esa insignia que has tenido durante tantos años conservándola con cariño por lo que significó para ti en su momento ahora me la ha traspasado a mi y ahora significa mucho para mi llevar en mi sotano en el lado derecho que tengo las otras dos que me ha dado como tú bien has dicho la piñata chica de Tacoronte y de la ciudad francesa de Misa voy a ver si para el próximo año o no para el 23 a ver si puedo lucirlas otra vez por las calles de Santa Cruz y de todos los sitios donde vayamos a disfrutar de los cosas de carnaval y las cabacas muchas gracias Manuel muy agradecido la verdad que muy orgulloso lo voy a llevar igual que he llevado a las otras dos muchísimas gracias porque son cosas siempre hemos pensado que las cosas guardadas que hacen guardadas las disfruta solo una persona las tiene esa persona sin embargo si tenemos gestos de este tipo pues sabemos que bueno todos tus desfiles en todos los casos todos los sitios todos los lugares que acuden pues podrán ver ese insignia nuevamente Agustín mil gracias por nos vemos también nos sentimos muy honrados este año gracias